La audiencia de Mercedes que lo escucha a través de www.fmelatribuna.com de todo lugar del mundo, ¿en qué consiste este hermoso proyecto que vienen realizando? Acá Eduardo, de Ripio, desde La Plata, un proyecto en solitario que tengo hace unos cuantos años, y bueno, tocando, rockeando, tratando de grabar discos, de mostrarlos, y bueno, acá estamos para charlar un ratito. Bueno, para nosotros es un privilegio que lo pueda conceder la entrevista y quiero que por favor le cuentes a la audiencia de qué manera te pueden encontrar en las redes sociales para, bueno, para ver lo que vos haces y escuchar lo que vos haces. Bueno, estoy en las redes tradicionales, ¿no?, que todos conocemos, YouTube, Facebook, Twitter, y generalmente estoy como Ripio, 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 Ripio Eduardo, si ponen alguna de esas palabritas no van a encontrar. Por ejemplo, en YouTube, donde suelo cargar videos, canciones y todo eso, estoy como Ripio Argentina. Escuchame, Eduardo, y este proyecto, ¿cuánto hace que surgió? Surgió allá por 1998. Después, bueno, de pasar por algunas bandas, intentando formar otra, bueno, fui moldeando un proyecto solista, y fui agarrando instrumento por instrumento, y bueno, me fui dedicando a eso, metiéndole todas las ganas a cada instrumento. Venía tocando la guitarra en otras bandas, bueno, acá empecé a tocar un poquito más de otros instrumentos, y se fue moldeando un proyecto así en solitario, y empecé a grabar unos discos, dejé la parte de tocar en vivo de lado, cosa que venía haciendo con las bandas anteriores, pero con este proyecto me dediqué más al estudio, a sacar discos, a grabar videos y todo eso, ¿no? Escuchame, estaba viendo tus videos muy lindos y muy prolijos, ¿eso lo realizás vos o ponés un productor el cual se dedica al arte visual? No, el arte visual se lo delego, digamos, no es mío, siempre tratamos la idea con el que va a filmar, el director o quien sea, tratamos la idea que tengo en la cabeza, ¿viste? Por decirlo de alguna manera, y bueno, la vamos moldeando, y lo que está bueno de los videos es que uno tiene una idea, pero cuando se pone a filmar van surgiendo muchas más ideas de las que tenías en la cabeza, y eso está buenísimo. Recuerdo que en uno de los últimos videos tuvimos, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche filmando, y corto, y así con directores, gente que estudiaba cine, y cómo filmar una película, está buenísimo, a mí me encanta, y empiezan a surgir un montón de ideas, y bueno, después hay que mezclarlas con la idea original y va quedando un combo que está bueno, me gusta mucho la parte visual también, más allá de la música. Sí, sí, está bueno porque, ¿viste? Los oyentes, y bueno, los que les gusta la música, miran los videoclips, y el parte del videoclip es parte también de la música. Claro, claro, y ese dicho que decía que la imagen vale más que mil palabras es verdad, porque uno está viendo un video y se te representan muchas cosas en la cabeza, no para todos de la misma manera, porque lo ve uno interpreta una cosa, lo ve otro interpreta otra, y eso es lo que está bueno, que cada uno vea lo que puede, a lo que le llega, ¿no? Está muy bueno lo que tiene que ver con la imagen, siempre me gustó mucho, sí. Escuchame, Eduardo, y con el tema de haber grabado instrumento por instrumento, ¿vos sos autodidacta o estudiaste en algún conservatorio? Estudié canto, guitarra, todo eso, pero no en un conservatorio, sino con gente de bandas, y bueno, siempre me dediqué a tocar la guitarra, pero bueno, era una... en cada banda en la que estuve, por decirte de alguna manera, cada vez que terminaba un ensayo, iba y me sentaba en la batería, ¿viste? La empecé a tocar más o menos a la misma par, al mismo momento en que tocaba la guitarra en otras bandas, y cuando me hice cargo así de ese proyecto solista, fue como que no me costó tanto, digamos, ya venía tocando los instrumentos, el bajo, y siempre me gustó, y fue más una decisión, ¿viste? de que nunca puede tener una banda estable, digamos, de poder continuar con una banda, se me iban los músicos, volvían otros, pasarles las canciones, ya se me tornó un poco pesado todo eso, por eso me decidió, o era dejar la música, o seguir así en solitario, y bueno, como nunca iba a dejar la música, seguí por la faceta en solitario, no ni personal, digamos. Sí, 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 qué bueno que, bueno, que no hayas abandonado este hermoso proyecto, y bueno, que le sigas dando para adelante, y por favor, recordale, porque es muy importante que la gente que no haya tenido la oportunidad de ver lo que vos realizás, lo pueda ver, bueno, vos me estuviste compartiendo, nosotros acá lo estuvimos descargando, la página de la radio, pero también, seguramente, debe tener un montón de material, que es una lástima que la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharte, lo pueda escuchar. Bueno, son todos bienvenidos a YouTube, que pueden entrar como Ripio Argentina, que van a encontrar videos, vamos a subir esta entrevista también, para que quede ahí, para que la gente la pueda escuchar también, y bueno, hay otras redes como Facebook, que estoy por Ripio, Instagram, Ripio Heavy Metal, siempre por esas palabras, uno puede encontrar algo, y ya no es más como antes, que era difícil encontrar a alguien, ahora poniendo unas palabritas, el que sabe buscar un poquito, puede encontrar algo. Si esto es lo de la internet, bueno, te permite poder hacer el material masivo, y poder no solamente difundirlo, sino compartirlo, para que la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharte, lo pueda escuchar, y se pueda suscribir a tus canales. Claro, para eso está todo el material, si bien uno cuando realiza o trata de componer canciones, es una satisfacción personal, en mi caso, y creo que en el caso de todas las bandas, pero una vez que ya está el material, que uno está conforme, que está contento con ese trabajo, lo saca, y cuando lo saca a la calle, obviamente quiere que le llegue a la gente, y la ambición del artista es esa, tratar de llegar a todos lados, algunos lo escucharán, otros no, pero está muy bien, de eso se trata. Escuchame, Eduardo, acá lo tenemos al operador, que necesitamos el nombre de una canción, para poder deleitar a la audiencia, y escuchame, con el tema de estudio, ¿cómo hiciste? ¿Alquilaste un estudio? Porque me decís que venís realizando diferentes trabajos, todo en estudio, ¿te contás con un estudio propio, o alquilás un estudio? Tengo mi estudio, pero acá suelo hacer las preproducciones de todos los discos, ahora ya estoy casi terminando, redondeando las canciones, voy a grabar el disco 7, sería el séptimo disco, pero al momento de grabarla, voy a un estudio de grabación, que se llama La Casa de Juan, que el que opera la consola es Juan Alvarín, y un técnico en sonido, y bueno, con él lo laburamos hasta el final, primero las guitarras, después una vez que están retocadas, escuchadas, estamos conformes, vamos con el bajo, y así, vamos pasando, y tratando de ponerle a cada canción, lo que me parece que le hace falta, o sacando lo que sobra, es un trabajo un poco más, que se hace más largo en el tiempo, estando solo, pero está muy bueno, la verdad que está bueno. Sí, sí, está muy bueno, aparte poder trabajar con un productor, porque el productor marca esos pequeños detalles, que por ahí, a uno por ahí se le pasa por alto. Che, Eduardo, y con el tema de, del costo de todo esto, porque todos sabemos que tiene un costo muy, muy elevado, puede alquilar un estudio, ¿cómo lo autogestionás? Y bueno, yo trabajo, en realidad vivo para la música, no, qué sé yo, por decirte algo, no tengo auto, no tengo familia, no tengo, no sé, los únicos gastos que tengo son grabar discos, es mi vida eso, así que, es como que, no le pido nada a nadie, trabajo todo el día, mañana y tarde, así que, lo que me depara en el estudio, voy poniendo ahí, y no se hace tan, digamos, tan pesado, porque como, trabajo solo, la cosa no sale de una, va de a poquito, en el tiempo se va haciendo de a poco, también, ¿no? En cuestión de dinero, y todas esas cosas. Felicitaciones, porque vemos que sos realmente, un verdadero apasionado, y está muy enfocado, en este proyecto, el cual está, muy lindo, y te quiero felicitar, y decirte que cualquier cosita, que quieras difundir, nosotros estamos para, colaborar con nuestro granito de arena, que es la difusión. Sí, cómo no, ahora cuando, muchísimas gracias, cuando tenga, algunas canciones del nuevo disco, ya medianamente preparadas, redondeadas, se la voy pasando, como para que, conozcan el nuevo material. Escuchame, y el frío, cómo lo ha afectado un poco, porque estábamos hablando, fuera del aire, el frío, cómo se hace allá en La Plata, eh, se deja pasar, o, la verdad es que, no, no, estuvo bastante fresco, acá estamos cerca del río, y, no, yo tengo una pileta, acá, una piletita con agua, y estaba, tenía una capa de hielo, viste, le empecé a pegar con un palito, y, estaba la escarcha ahí, más que un escarcha, un hielo, era, así que, y vi que en otras partes, también, fue, fue bastante, hoy ya no, hoy ya sentí que me armó, me armó bastante, aunque sigue haciendo unos cuantos grados, recién estaba mirando, seis grados acá, pero, parece que de a poquito, va a ir aflojando. Sí, esperemos que de a poquito vaya aflojando, acá se los congeló el río Luján, por acá, por Mercedes, pasa el río Luján, y apareció congelado el río. Sí, me había enterado, había visto la televisión, y lo vi, sí, 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 he visto otros lugares, donde estaban todos los patos, arriba en la tierra, no entendían nada, qué pasaba, estaba todo el, el lago congelado. Sí, sí, la verdad, es un verdadero desastre, bueno, porque todo esto del cambio climático, pero bueno, qué va a ser, esperemos que no siga congelando así, de esa manera, porque si no, vamos muy mal, vamos. Sí, esperemos que haya sido algo pasajero, dicen que hacían como 10 años atrás, que había pasado algo parecido, pero bueno, esperemos que no pasen mayores, que se quede ahí, un poco de frío, para que se pueda aguantar, pero bueno, esperemos que quede ahí. Bueno, escuchame Eduardo, y con el tema de las canciones, con tus letras, bueno, sabemos que la realizás vos, y con qué lo vamos a encontrar, con la poesía. Y el tema de letras son muy personales, aunque suelo tratar, digamos, temas sociales, y todo eso, porque veo lo que pasa en el país, en el mundo, y bueno, no estoy ajeno, me duelen las cosas, pero generalmente apuntan a vivencias personales, a cosas muy íntimas, y siempre tratando, nunca me gustó darle mensaje a la gente, lo que tiene que hacer, o algo de eso, solamente son canciones, y hay gente que las entiende por un lado, las entiende por otro, lleva mucha interpretación, las letras, pero bueno, nunca tratando de decirle a otro lo que tiene que hacer, son más que nada vivencias personales. Bueno, felicitaciones, y bueno, el tiempo, por el momento, los tenemos que despedir, pero ya sabés que cualquier cosita que quiera difundir, Eduardo, nosotros estamos para colaborar en todo lo que sea difusión, y bueno, vamos a esperar muy pronto tener noticias tuyas, y bueno, ¿tenemos la canción? Tenemos la canción de ustedes, tuya, para deleitar a la audiencia, así que será hasta la próxima, Eduardo. Bueno, Silvio, gente de ahí, gracias por todo, un abrazo grande, y bueno, ya que estamos el domingo, vamos a estar todos colgados de la tribuna, a ver si gana Argentina otra Copa América. Sí, vamos a estar todos colgados de la tribuna, seguramente se la va a llevar Argentina, la va a ganar Argentina, así que vamos a alentar todo acá de FM la tribuna. Para nosotros fue un placer, Eduardo, y ya sabés que, te lo vuelvo a decir de vuelta, que estamos para colaborar en todo lo que sea difusión, le mandamos mucho cariño a la gente de La Plata, y esperamos muy pronto que venía a visitarlo acá a Mercedes. Sí, me encantaría, en algún momento se va a dar eso. Bueno, otra vez, gracias a todos, y bueno, lo dejo con esa canción, y estamos en contacto para lo que quieran, un saludo para todos. Bueno, así pasó Ripio y Eduardo, por la radio que escucha la gente, vamos a deleitar a la audiencia con esta canción de Ripio.